Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 15 de junio Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después, juntándolo todo al hijo menor Se fue lejos, a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente Lucas, capítulo 15, versículos 12 y 13 Muchos han tratado de explicar la parábola del hijo pródigo Unos dicen que cometió un error Y otros afirman que era pecador Pero puedo imaginarme a Dios diciendo del pecador Este es mi hijo, que había muerto y había vuelto a vivir No lograba aceptar eso Así que acudí a Dios y le dije Dios, ¿me lo mostrarás? Fui a un lugar en donde podía estar a solas Y pasé varios días orando Sin nadie más De repente, como relámpago Me llegó el entendimiento Nunca tuve razones para dudar de Dios En cuanto a lo que me enseñaba su Biblia Y creo que Dios le dijo a mi corazón El hijo pródigo no es alguien que se equivocó Ni un pecador El hijo pródigo es la raza humana La humanidad que acabó en el chiquero En la tierra lejana de Adán Y regresó en Cristo mi hijo El hijo pródigo forma parte de un trío de parábolas Está la parábola de la oveja perdida La de la moneda perdida Y la del hijo perdido La oveja que se desvió Era parte de la raza humana que será salva Y cuando regrese Es esa parte de la raza humana Que es redimida y acepta la redención Jesús es mi pastor Fue el que me amó Pues con su sangre me compró Y el mal Él me quitó Fue el que me buscó Su oveja encontró Se dio a sí mismo En mi favor Y hasta ahora Él me guardó Oratius Bonar Oremos Amado Dios y Padre Aprecio tu persistencia Para traerme de nuevo al rebaño Mi redención Es lo que me da la comunión contigo Y atesoro esa comunión Más que cualquier cosa En este mundo O en el mundo por venir Te alabo Y te doy gracias En el nombre de Jesús Amén